Cuentan las lenguas antiguas, que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuá. Un corazón que late, gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. ¡Todo! Y es por eso que hoy en día me duele, Sevilla se le alza la muerte. La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. ¡Oh, oh, oh! Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival Más de cien años lleva mi equipo luchando, abanderando el nombre de nuestra ciudad Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volanda por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad ¡Viva el Sevilla Fútbol Club! Viva el Sevilla Fouval Club Viva el Sevilla Fouval Club